¿Qué tal mi gente linda? Que Jehová Dios Padre les bendiga. Hoy día 7 de marzo del año 2022. Es increíble. Hoy sí me jugaron bien la vuelta del Ministerio de Gobernación. Iba a transmitir un vídeo y casualmente se cortó la señal. Me tuve que movilizar a un lugar donde no estén ellos cercanos. Como que traen alguna cosa para bloquear señal. Pero eso no importa. Les comento. Me atrevo a asegurarles que un 77-80% del transporte está paralizado. Obviamente no la gente a puro tubo quiere ver en la mañana llantas, camiones atravesados. No señores. Las cosas hay que hacerlas bien. A las 8 y media, de 8 y media a 9 de la mañana, sí vamos a bloquear Aguilar Arbatres, Petapa y Periférico. Que es el centro de todas las formas que nos movemos, tanto para el sur como para el norte. Independientemente, los que quieran apoyar o no, lo vamos a hacer. Nos están obligando a presionar más fuerte. Pero ¿saben qué es lo triste del asunto? Me comunico con la jefa de la terminal, una tal pirulina. O al menos ella me llamó. Me dijo que ella no estaba pensando apoyar porque a ellos no les afecta. La jefa de la terminal, me dice, a mí no me afecta ni nos afecta a nosotros por dos razones. Nosotros solo le subimos a la canasta básica o le subimos al tomate, le subimos a la cebolla. Si lo compramos, por ejemplo, si compramos la caja 100 quetzales de tomate, se sube 20 quetzales, le subimos al precio. O sea, el vendedor no pierde. Él le sube, le sube y le sigue subiendo. Quien pierde es el consumidor final. Lamentablemente, el pueblo de Guatemala se hace indiferente a las cosas. No entiendo por qué. Pero va a llegar un momento que se van a acordar. Yo no estoy convocando al paro nacional como presidente de la lemeala, sino como señores, como un ciudadano que está preocupado. Que 100 quetzales hoy en día no alcanzan. Pero si tú no te unes al clamor de hoy, definitivamente tenemos que seguir luchando. Pero de gota en gota vamos a hacer averías. Vamos a ir lentizando el transporte. Gracias a Dios los gestores en las aduanas van a lentizar el trámite. Va a ser más lento de lo normal. Pero que quede bien claro. Que quede bien claro. Vamos a hacer la diferencia. Guatemala necesita hacer la diferencia. Así que perdónenme. Vamos a hacer que Guatemala cambie. Porque Guatemala ya está cansado. Y va a llegar un momento que el empresario le va a decir al presidente mira vos, este atarantado sí nos está perjudicando. Porque recordemos que lentizar las cosas no es lo mismo que entregar el producto cuando ellos quieren. Nos quieren poner otra restricción de horarios. Ahí vamos a ver quién de verdad ama su trabajo y quién no. No somos robots señores. Guatemala no somos robots los que andamos detrás del cabezal. Somos seres humanos. Pasamos horas y horas cuidando la unidad porque nos paralizan. Cuando nosotros no necesitamos salir o no necesitamos entrar a la capital lo que queremos es trabajar. Pero que les quede bien claro. A las ocho y media, nueve de la mañana estaremos bloqueando las rutas que le dije. Avenida Petapa. Calzada Raúl Aguilar Batras. Entrada sur del periférico y salida norte. Así que vamos a hacer las cosas bien. Perdónenme, pero tenemos que hacerlas bien las cosas. Les repito. Hablaba ahorita con los representantes de los que recolectan basura. Vuelvo. Pues ya no se dice que está muy caro. Mira Ronnie me dijo lo que vamos a hacer es subirle a la recolección de basura y santos en paz. Señores, hagamos algo por Guatemala. A la que Dios me los bendiga y hasta una próxima. Este es el video. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra. Tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.